ok en este pequeño vídeo vamos a explicar cómo hacer un retiro en este caso acá tenemos una cuenta que tiene actualmente disponible 400 dólares para hacer un retiro es sencillo lo primero que debemos hacer es agregar lo que es la billetera de tether en nuestra cuenta en este caso ya esta cuenta la agregó ok este en el caso de las personas que sea por primera vez es importante que agreguen su billetera que sería la de tether con extensión tron nos vamos entonces ya al tener esto listo nos vamos a la parte de finanzas nos vamos a la opción que dice withdraw que es retiros y aquí simplemente nos dice las opciones que tenemos nosotros de las carteras donde tenemos dinero disponible para retirar en este caso vamos a usar la cartera de los retiros donde cae el dinero del rendimiento del arbitraje diario ok y como esta cuenta se va a retirar todo vamos a dar entonces la misma cantidad acá 384 y le damos withdraw que retirara entonces ahí nos indica que el fee que nos van a cobrar recordando que es el 7% de retiro y nos informa entonces que vamos a recibir de esos 384 357 dólares y lo que nos están pidiendo acá es el código de autenticación este que eso también lo debemos activar todos por seguridad el google autenticator una vez que ya tengamos eso ponemos el código y damos en confirmar y acá nos salió inmediatamente que el retiro ha sido solicitado exitosamente y nos muestra en cierto modo un detalle del retiro acá eso nos va a quedar en nuestros historiales ok y acá el status este va indicando en este caso está pending porque lo acabamos de realizar y una vez que ya recibió el retiro en nuestra billetera debería cambiar a active de activo bueno eso es todo en cuanto a los retiros seguiremos haciendo más tutoriales de ellos